La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es el arte? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy te voy a hablar de las creencias limitantes. En mi caso, las creencias del pintor artístico. Te puede servir si eres escritor, si eres cocinero... Y sí, cocinero, porque para ser cocinero tienes que ser un gran artista también. Entonces, ¿por qué voy a hablar de este tema? Bueno, para mí creo que es un tema importante, sobre todo si te vas a dedicar profesionalmente al mundo del arte. Y es algo que acompaña durante toda la vida al artista. Tenemos todos grabaditos aquí en nuestro subconsciente. Y que necesitamos tener un contacto directo, continuo, de la persona que tenemos dentro. De ese, llámalo niño interior, llámalo ese artista que llevamos todos dentro. Para que podamos fluir positivamente durante toda nuestra vida. Y por ello, te voy a hablar de seis creencias limitantes que afectan muchísimo a nuestra creatividad. Y a nuestro, bueno, pues digamos, lo que viene siendo, pues un poquito lo que es el día a día de nuestro trabajo. Te dediques o no a la profesión de ser artista. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es el arte? ¿Vale? Creo que es la primera creencia limitante que tenemos, que se nos instaura ahí. Yo creo que no hemos nacido y ya tenemos la creencia ahí instalada. Es una creencia, obviamente, del exterior. Que nos hace limitarnos, vamos, a tomar la decisión de si queremos o no ser artistas. La broma, aquí al menos en España, el tema de qué es el arte. Y luego siempre te salen con que el arte es el arte de frío, ¿no? Te hielas, ¿no? Te hielas. El arte, el arte, el arte, te hielas. El arte es, pues, el arte de frío, ¿no? El arte de frío. Tiene una connotación negativa, porque si te dedicas al arte, te vas a morir de hambre, ¿vale? Te vas a helar, no vas a poder tener nada con qué cobijarte. Creencia número uno. No soy tan bueno. Y eso nos pasa desde que empezamos a compararnos. Nos empezamos a comparar el primer dibujo que hemos hecho y miramos el de nuestro amigo del colegio, que normalmente cuando uno empieza a dibujar, empieza en el colegio, y yo no soy tan bueno. Entonces, cuando empezamos con comparaciones, automáticamente ya se nos creamos la creencia de que no lo somos, que no somos tan buenos. Lo sé, sé cómo funciona la mente, sé por qué hace lo que hace y aún así lo hago. Tenemos un subconsciente que nos domina. Entonces, bueno, está el tema de la meditación y la atención plena y, bueno, una serie de herramientas para poder luchar contra esta mente que nos intenta dominar constantemente. ¿Dónde están las creencias limitantes y dónde están las comparaciones? Que en otros vídeos también lo trataré como el ego, ¿vale? Por eso, siempre cuando yo acabo mis vídeos, lanzo la frase de que te acompañe tu esencia y el arte. Porque nosotros no somos la mente, somos la esencia. Si os gusta este tipo de vídeos, por favor me lo ponéis en comentarios y haré vídeos respecto a este tema. Tenemos claro que la primera creencia limitante que tenemos que trabajar es el tema de no creernos tan buenos como los demás o incluso peor, creernos mejor que nadie. Solo, ese es el camino, compararte contigo mismo, punto. Todo lo demás, lo único que te generan son inseguridades. Segunda creencia limitante, no soy artista. ¿Qué es ser artista? Ser artista es ser qué. Ser o no ser. ¿Qué es ser? Ser artista para mí es ser esa persona en la que cree en uno mismo. A partir de ahí vas a crear tu vida. Creemos que ser un artista es ser alguien que se dedica profesionalmente a ello y gana mucho dinero. Esa es otra creencia limitante que te la tienes que quitar lo antes posible porque tú sí eres un artista. Métetelo en la cabeza, por favor. Eres un artista y eres lo que tú quieras ser. Tercera creencia, es muy difícil vivir del arte. ¿Por qué creemos que es muy difícil vivir del arte? Porque no vivimos del arte cuando empezamos en el arte. ¿Vale? Entonces, como lo que hace tu mente es protegerte para no salir de tu zona de confort, te dice autoveriguiente, oye, que sepas que esto no lo vas a poder hacer porque no lo has hecho nunca. Este tipo de creencia también viene un poco del exterior, ¿vale? Cuando tú oyes que no se puede vivir del arte, pero la realidad es que tú estás dibujando, tú estás... Porque hay que analizar muy bien la frase, ¿vale? Es muy difícil vivir del arte. Tú estás pintando, tú estás dibujando y estás respirando, ¿no? Sigues viviendo, no te has muerto, o sea, tú no te pones a dibujar un... Terminas un dibujo o a mitad camino del dibujo y te mueres, no. O sea, tú sigues viviendo, ¿vale? Es importante analizar palabra por palabra, ¿vale? Entonces, otra creencia que te tienes que quitar. ¿Cómo te la quitas? Haciendo. Y bueno, llevas ya unos dibujitos, unos dibujos realizados, o has hecho ya un cuadro o dos... Regala, regala a tus seres queridos, a la gente que valora tu arte, ojo, no a todo el mundo. Para romper esa creencia, da ese paso. Obviamente, al principio, si no te conoce nadie, no te estás moviendo, no estás haciendo un trabajo previo de cómo está el mercado del arte, es posiblemente difícil que entres para poder empezar a vender, ¿ves? Te puedes frustrar bastante. Primero tienes que ver si la obra que tú estás empezando a hacer es aceptable. Y eso, la única forma es, primero, ir regalando. Regalando obras que no te haya costado mucho, que simplemente estás analizando qué es lo que gusta y qué es lo que no gusta. Y me estoy arrollando mucho, así que la dejo aquí. Vamos con las tres siguientes creencias limitantes. En esta ocasión, vamos a abrir un poquito, ya no son internas tuyas, aunque prácticamente casi, casi por no decir todas, son del exterior. No nacen aquí. Las creencias vienen siempre de fuera, ¿vale? Y se van instaurando poco a poco en tu mente. Entonces, como que creemos que son nuestras, pero realmente todo viene del exterior. Estas tres que te voy a decir ahora, vienen de nuestro círculo, sobre todo de nuestros padres. Cuarta creencia, el arte nos da dinero, ¿vale? ¿Cuántas veces no habremos oído? Sobre todo, es posible que no. Es posible que no. En mi caso, hubo épocas. Ya en otra ocasión os contaré, soy artista y porque hago lo que hago. Pero en este caso, mi madre, pues sí que me apoyó en su momento porque dibujaba, tuvo un problema de pequeñita y tuvo que dejarlo. Pero bueno, es posible que en tu caso tengas tus padres que no te apoyan porque piensen que vivir del arte no te da dinero. Y eso es algo falso. Primero tienes que pensar si ellos se han dedicado alguna vez, salido al mercado a ver si se vende o no se vende lo que hacen. Eso es lo primero. Porque si es por oídas, no, es que yo tuve un amigo, tuve un primo, tuve alguien que se dedicó y tuvo que dejarlo. Yo he tenido mis momentos también. Pero no es por la actividad, no es por el arte, es por uno mismo. ¿Cómo es uno mismo? Yo en mi caso, tengo que reconocer que para mí sí que ha sido difícil. Yo he tenido la gran suerte de tener gente alrededor que me ha apoyado mucho y me ha empujado, me ha movido lo que yo no me he querido mover. Porque luego está la personalidad de cada uno. Mi forma de ser es de ser una persona que suele estar mucho en el estudio, tranquilo, sin molestar a nadie. Otra creencia limitante. Yo llamar a gente pienso que es molestar a la gente y para nada, no tiene por qué. De hecho hay mucha gente que se alegra muchísimo cuando les llamo. Pero ya te digo, son creencias limitantes al final y hacen que si tú no te mueves, si tú no levantas el teléfono, es difícil poder dedicarte a esto. Quinta creencia, pintar no es un trabajo de verdad. O dibujar o escribir. Esa duele. Ellos ya tienen su creencia de que lo que haces no tiene valor. Constantemente es posible que aunque te dediques a esto, ellos cuando hablen con sus conocidos. ¿Y tu hijo qué hace? ¿O tu hija qué hace? ¿En qué trabaja? No, no, no trabaja. Es posible que al principio si te dedicas a esto no ganes dinero. Es normal, pero como cualquier otro trabajo. Monta un negocio tradicional y a ver cuándo empiezas a ganar dinero. Así que es importante para eliminar esta creencia, que es sobre todo de tus padres, huye. Bueno, quiero hacer aquí un parón porque mientras editaba el vídeo he reflexionado sobre lo que estaba diciendo en ese momento. Y debo de decir que no huyas todavía. A ver, lo importante es saber si tú en casa tienes una buena relación con tus padres y no hay necesidad de tener que huir. El tema de huir, eso viene del ego, digamos que es un método de defensa, ¿vale? Entonces, espérate, mejor no puede independizarte. Creo que la mejor forma para quitarte esa creencia limitante o la de tus padres es demostrarles que sí que puedes y que, bueno, que eres algo que es para medio o largo plazo. Y que tú poco a poco les vas a ir demostrando que sí que puedes llegar a ser un trabajo. Solo voy a decir esto. Volvemos otra vez al vídeo. Sexta creencia, el arte es para ricos. O sea que si tú bebes en una casa humilde, muy difícil que te puedas dedicar a esto. Solo es para gente de otro nivel. Si tú crees que tienes posibilidad de estar en el mercado, inténtalo. O como dice Yoda, no lo intentes, hazlo. Y demostrales que no es así y esa creencia se irá. Ay, qué pico me ha dado en la nariz. Y ya está. Las otras treitas les había dicho. Luego pongo esas. Ah, no, son nueve. Ah, bueno, vale, vale, vale. Me traigo guay, como de gratis. Y ahora te voy a dar tres creencias gratis para que la tengas... Mierda. A tomar por. Se apagó la luz. Séptima creencia. Papá, quiero ser artista. Creo que esta es una de las frases que más daño emocional puede recibir un padre. Que tenga la creencia de que si su hijo se dedica al arte, no lo va a pasar bien. En mi caso, yo soy padre. Tengo una niña de ocho añitos. Está como loca, con la plastilina, creando, dibujando. Bueno, es súper feliz. Y yo, pues bueno, como artista que soy, ese es el camino que yo quiero que recorra. Que no sé si se dedicará profesionalmente a eso. O sea, lo que me importa es que no deje de hacer lo que está haciendo. Ese va a ser en donde me voy a enfocar yo. O sea, al final ella dice que quiere ser veterinaria, que quiere ser arquitecta, que quiere ser... Que sea lo que quiera ser. Y ya está. Y la vida da un montón de giros y de vueltas. Y al final uno no sabe dónde va, qué le va a parar el destino. Así que, nada, si tienes por ahí a unos padres que se aterrorizarían. Si tú les dices que te quieres dedicar a esto, al arte en concreto, pues no se lo digas. No se lo digas y ya está. Sigue tu camino. No necesitas decírselo a nadie. Si crees que necesitas decirle a alguien, sobre todo a tus padres, que quiere dedicarte a esto, es porque emocionalmente tienes un apego muy fuerte con ellos. Así que, no sé, yo es un consejo que te doy. Debes de hacer lo que te diga tu corazón. Y si te decantas por comentárselo, pues nada, todo tiene sus consecuencias. La vida siempre tiene su lado bueno y su lado malo. Siempre va a querer buscar el equilibrio. Entonces, independientemente de la reacción que tengan tus padres, va a haber algo positivo ahí, seguro. Y siete, ocho, ya no sé cuántas son, nueve, no sé, voy a dar una más. Crear una familia, o de tener una familia, o de mantener una familia. Con las otras creencias, el arte no da dinero, el arte, con el arte te vas a morir de hambre, va, 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 y mucho menos, si no te puedes mantener tú menos a tu familia, ¿no? Si tuvieras hijos, etcétera. Y qué más da, quiero decir, yo tenía claro que no quería hijos porque sé que le dedicaba muchísimo tiempo al dibujo y a la pintura. Y que si le dedicaba todo mi tiempo, no podía dedicárselo a mis hijos o a mi familia. Y si es verdad que había algo ahí que decía, ostras, me va a costar a mí mantenerme, no sé si seré capaz de mantener a mi familia. Eso obviamente venía de alguna creencia que tenía yo por ahí, que había escuchado. Pero la realidad es que la vida es extraordinaria y no sabes dónde y cómo te va a deparar el futuro. Y al final, haces lo que te apasione y todo lo demás, al final todo suma. No resta por ser artista o por pintar o por hacer lo que a ti te apasiona. Tener una familia o tener hijos, eso va a restar. Todo suma. Evidentemente, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas. Si tú quieres dedicarle tiempo a tus hijos y se dedicas todo a tu pasión, pues obviamente tendrás que reducir ese tiempo. Yo, por mi experiencia, parte de mi felicidad la tengo gracias a que soy padre. O sea, hoy no me veo yo sin mi hija Nuria. De hecho, muchas de las cosas que hago ya las hago gracias pensando en ella. Así que para mí ha sido un apoyo muy grande. Primero su madre. Sin ellas en mi vida, la felicidad que tengo hoy de tenerlas no la tendría. Y creo que no hay nada más extraordinario que sentir el amor por personas que te aman muchísimo. Entonces, fíjate, yo tenía la creencia limitante de que yo no iba a poder mantener una familia. La familia se mantiene perfectamente porque al final, si tú lo que haces lo haces de corazón y porque sientes que tienes que hacerlo así, al final la vida te lo devuelve multiplicado por mil. Las creencias limitantes es eso, limitaciones que te pones tú por los miedos, por las inseguridades, por no creer en ti. Yo he pasado por todo eso, aún tengo mis mierdecillas, no sé qué más te puedo decir. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo, dale a me gusta, ponme en comentarios alguna otra creencia que tú tengas por ahí que a mí se me haya escapado. ¿Qué más? Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias por este vídeo. Y recuerda, recuerda, recuerda que el arte y tu esencia te acompañan siempre. Chao. ¿Qué motivo? Casi me pongo ahí sensiblo.